No sabéis la cantidad de comentarios que he recibido estos días en todos los vídeos que he subido. Sube la nueva canción de Leslie Show, sube la nueva canción, súbela, súbela, bombón, bombón, bombón. Sé que estoy bueno, pero a ver, yo sabía que tenía que subir esta canción, no os preocupéis. Lo que pasa es que he tenido que soltar unos vídeos anteriormente que ya tenía programados y porque estos días no puedo porque ya sabéis que estoy trabajando, tengo un horario fatal, viene Navidad y pues básicamente no he podido soltarla antes, pero aquí la tenemos hoy. Bienvenidos chicos a otro vídeo para el canal, bienvenidos a la reacción de Leslie Show con bombón. Espero que os guste, pero antes de todo tienes que suscribirte, recuerda que nos queda muy poco para los 60.000 y María es un favor suscribiéndote, ya lo sabes, suscríbete para llegar a los 60.000 antes de final de mes. Antes de final de mes tenemos que llegar a los 60.000, va, sé que se puede. Darle a suscribiros, ahí, ahí, mira, es que os lo estoy poniendo en la cara, darle a suscribiros por favor y nada más, simplemente también si os gusta la reacción darle like, seguirme en mis redes sociales que estáis abajo en la descripción y vamos allá. Espérate que lo he puesto aquí en la pantalla, ahora, bombón, Leslie Show. ¿Os acordáis cuando decía Leslie Show? Mírala, ahí la tenemos. ¡Hacía mucho tiempo, eh! Que no se acabó un tema. Ojo, ojo, empieza diciendo cosas buenas de él, pero diciendo que realmente es un lobo, que es malo. Y aquí vemos como ella le desprecia el beso. Bueno, 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 empezamos muy duros en este videoclip, empezamos muy duros y es lo que quería comentar. Llevábamos mucho tiempo sin ver a Leslie sacando un propio tema suyo en su propio canal, desde Faldita, que hace ya ocho meses, chicos, ocho meses que empezó esto aquí en este canal, este crecimiento brutal, gracias a vosotros, de verdad, gracias a Perú. Fue increíble, fue increíble. El boom que pegó ese vídeo, el boom que han pegado todos los vídeos, ha sido una locura. A día de hoy estamos aquí gracias a esto, de verdad, muchísimas gracias y seguimos. Canta muy bien, ¿eh? ¿Has robado dos copas de alguien o de alguien que las ha dejado ahí para no gastar? A ver, yo creo que estoy entendiendo el tema, que es básicamente una pareja que no se aguanta o ya directamente no sé cómo se resiste esta pareja. Él es malo, lo acabáis de ver, acaba de robar. Es lo que ha dicho ella, que sí, palabras muy bonitas, pero que realmente, más dulces que la miel, pero que realmente es un lobo. A ver, a ver, yo creo que lo voy entendiendo en plan de que ella está porque lo quiere, pero es malísimo, es un tío muy malo. Vamos a ver. ¡Ah, mira! Y encima mira a otras. ¡En la cara! ¡Hola! Y encima se... La ves delante de ella, lo estáis viendo, ¿no? Como, ey, a las otras, ey, ey. Y Leslie se queda con cara de, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Y, bueno, se está dando cuenta ella de lo que está haciendo y ahora dice, ahora, cuando vengas a por mí... ¡Toma! Vamos a ver. ¡Ya, se pida! ¡Ah, no! ¡Oh! ¡El chino! ¡Oh! ¡El chino! Yo sé que estás buscando otra pechuga, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! No sé. Quiero volver a escuchar esto. Quiero volver a escucharlo porque me ha hecho gracia. Pero, ¿habéis visto el movimiento clave de que él se cambia finalmente de mesa y se va a hablar con las otras? Y ha venido con ella. Pero... Quiero volver a ver eso. ¿Otra pechuga o otra pechuga? Es que no lo sé. Aquí tengo una duda existencial. Ya le preguntaré a Leslie a ver qué dice. Pero... Si no, ponedmelo vosotros también en los comentarios. Yo entiendo pechuga. Vamos a seguir. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Claro, el tío, con tal de estar con ella, le dice de todo, que la quiere, que se quiere casar, todo, todo lo que se le puede decir para que básicamente la otra diga, ah, mira, qué bueno es, voy con él. Pero a la mínima, después ya acabáis de ver lo que ha hecho, que se cambia de mesa y se pone a hablar con las otras. Leslie se ha dado cuenta y ha dicho, me piro vampiro. Este tío es un imbécil. ¡Correcto! ¡Sigamos! ¡Vamos! ¿Ves? Ya está. Él se queda, pero ella le va a robar el coche. Lo he visto. No sabía de esas habilidades de Leslie como ladrona. ¿La habéis visto, no? ¿Cómo le ha quitado del bolsillo así? Ya veréis, ya veréis cómo se va con su coche. Segurísimo. Segurísimo. A ver qué hace. Y ahora, cuando ha visto esto, ha dicho, adiós. Cuando ya ha visto esto, ha dicho, adiós, chaval. Pero tu coche me lo llevo. Muy bueno este videoclip. Me ha gustado. Me ha gustado. Me ha gustado sobre todo esta parte de pechuga. Ha sido muy buena. Que no sé si qué dice pechuga. Yo tengo dudas. Tengo dudas bastante grandes. Pero si os dais cuenta, también... Esta que dice... Si me dieran un dólar por cada mentira, mi cuenta subiría cada día. Es muy buena esta frase. Es muy buena. Ojalá nos pagaran un dólar por cualquier cosa. O mentiras, o que nos preguntan. Sería brutal. Seríamos todos ricos. Vamos a seguir. Ahora, ahora él escucha el motor. ¿Qué ha hecho? Ha escondido el coche. Haciendo ver que se lo llevaba. Y encima le tira las llaves. Es mala. Es diabólica. Pero se lo merece. Se lo merece el otro. Hay que decirlo. Se lo merece. Sí, sí. Ahora saldrá él. Mierda. El coche, ¿dónde está? Oh, fuck. Se me lo ha llevado. Y en verdad no. Lo ha dejado ahí. Brutal. Me ha gustado muchísimo el videoclip. Espero que a vosotros también. Ya sabéis que bueno, Leslie con ella empezó todo aquí en el canal. Ya lo sabéis. Todo empezó con ella. Lo petamos. Fue increíble. Desde aquí yo también le digo gracias a Leslie. Porque nos recomendó. Ya sabéis y demás. Y bueno, básicamente. Brutal. Me ha gustado. Bombón. Muy buen tema. Y nada más. Simplemente pues lo único que te puedo pedir ahora mismo. Es que si te ha gustado mi reacción y todo. Que te suscribas. Que te suscribas. Porque básicamente ayudas al canal. Ayudas a que pronto estemos por ahí. Ya lo sabéis. Y sería un honor llegar a los 60.000 antes de final de mes. Nos queda muy poco. Creo que son mil y pico suscriptores. Así que compartir los vídeos que no os cuesta nada también. Y chicos, suscríbete. Míralos que está aquí. Suscríbete. Dale like. Sígueme en mis redes sociales. Facebook como Instagram. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.